Yo yo, it's your boy DJ Drainice, presentando a Memo el Guanaco y Miro, 502, 503, 504, directamente desde Nueva York hasta Los Ángeles, súbale el volumen. Corran, cuando no vean venir dale corran, cuando no vean subir dale corran, que miente ya está aquí, si nos ponemos pa' ti tu carrera llega a fin. Dale, corran, cuando nos vean venir Dale, corran, cuando nos vean subir Dale, corran, que mienta ya está aquí Si nos ponemos pa' ti, tu carrera llega a fin Pendiente a nosotros, ellos están Que vengan con un army, que ellos no podran Pendiente a nosotros, ellos están Que ellos no cuenten con este maldito clan Pendiente a nosotros, ellos están Que vengan con un army, que ellos no podran Pendiente a nosotros ellos están, ellos no cuenten con este maldito clan Sigo en el gato donde pequeño crecí, donde mucha gente buena y mucha mala conocí Mucho camino en la vida pero este yo acudí a hacer música y subir a mi país Es la diferencia donde quiera que vaya, sigo en la vida peleando mil batallas Soy un guerrero yo no tiro la toalla, sigue escuchando como mi voz se talla La música me llama pero la calle me ama, sigo en el barrio viviendo el mismo drama Adicto al dinero que se joda la fama, de frente me respeto y de espalda me difama Que basura Corran, cuando no vean venir dale corran, cuando no vean subir dale corran Que miente y esta aquí si nos ponemos pa ti tu carrera llega a fin Dale corran, cuando no vean venir dale corran, cuando no vean subir dale corran Que miente y esta aquí si nos ponemos pa ti tu carrera llega a fin Pendiente a nosotros ellos están, que venga con un arma y que ellos no podrán Pendiente a nosotros ellos están, que ellos no cuenten con este maldito clan Pendiente a nosotros ellos están, que venga con un arma y que ellos no podrán Pendiente a nosotros ellos están, que ellos no cuenten con este maldito clan Que soy un lobo de la mente, dice la gente, no se detenga y comete Me apuñala por la espalda y delante de la gente Muchos me pelan los dientes, ya sé, porque yo soy inteligente Pero el que no puede entenderme cataloga de incuerente Ya tengo a muchos que se tiran por un puente, es el enano, el demente Hay mucha gente que se cree en investigadores, calumniadores Señores, mejor póngale flores Hacen reuniones por todos los sectores, y comentando que ellos son los mejores Corran, cuando nos vean venir, dale corran Cuando nos vean subir, dale corran Que mi ente ya está aquí, si nos ponemos pa' ti, tu carrera llega a fin Dale corran, cuando nos vean venir, dale corran Cuando nos vean subir, dale corran Que mi ente ya está aquí, si nos ponemos pa' ti, tu carrera llega a fin Pendiente a nosotros ellos están, que vengan con un arma y que ellos no podrán Pendiente a nosotros ellos están Ellos no pueden con este maldito clan Pendiente a nosotros ellos están Que venga con un arma y que ellos no podrán Pendiente a nosotros ellos están Ellos no pueden con este maldito clan Ulises, el de la nota, ustedes saben Junto a Memo, el guanaco, Nio Ro, DJ Drey Nice Ustedes saben loco, igual que lo hacemos Desahogo el estudio, sí Decirle que puedo tomar de Nio Ro Yo, representando 504 Yo, Nio Ro, Drey Nice Memo, Ulises, el de la nota Ya